El sol aporta beneficios a nuestro organismo, pero también causa daños en nuestra piel, la principal barrera que tenemos para protegernos de los elementos externos. El sol acelera el ritmo del envejecimiento de la piel. El daño acumulado a lo largo de los años se traduce en un envejecimiento prematuro, arrugas, manchas, flacidez y cáncer de piel, que incluso afecta al ADN de nuestras células. Repaskin es la primera línea de solares que protege de la radiación solar y repara el ADN al mismo tiempo. La reparación se activa con la luz del sol. Repaskin GelPod Solar restaura la piel de los daños solares. La protección solar da paso a la fotorreparación. Repaskin contiene fotoliasas que se activan con la luz y endonucleasas que no necesitan la luz para activarse. Gracias a la tecnología EnSIL, estas enzimas liposomadas alcanzan el ADN. Y reparan los daños causados por la radiación solar. La protección solar es importante. Reparar es vital. Repaskin. El mayor avance de fotorreparación. Sesderma. Listening to your skin.